¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Reyes del Mundo Episodio número 6 Estamos en el año 2024 a 2 El próximo mundial, el mundial de 2026 Y bueno, pues comenzamos una nueva temporada Con nuestros chinos, con nuestro equipo Con nuestra selección Y bueno, pues os comento un poco, ¿no? Lo que hemos tenido en este cambio de temporada Ha habido 3 variaciones de potencial Vale, os comento Liang, nuestro lateral derecho Ahora no tiene potencial Ha perdido, ha perdido potencial Y ahora no tiene potencial ¿Qué os digo? ¿Qué os digo yo de este jugador? Pues no os puedo decir mucho Después tenemos a Jiu Ling He Jiu Ling He, o como se pronuncia, no sé Segundo delantero, ¿vale? De 62 de media Y ahora tiene potencial de toda una joven promesa Este ha subido, ¿vale? Este ha subido potencial Y después tenemos también a Kang Dong Que también ha subido Ahora tiene potencial de toda una joven promesa No sé si es que han subido O es que han llegado a 60 de media Y no sabíamos su potencial antes y ahora sí No sé qué es exactamente Pero bueno, potencial de toda una joven promesa Para estas dos jugadores que Yo tengo aquí apuntado que han subido Así que o han subido O antes no sabíamos qué potencial tenían Y ahora sabemos que tienen potencial de joven promesa Eso es lo que comentaré en cuanto a temas potenciales y tal En cuanto a la selección Pues creo que no ha habido variación, ¿no? Es la misma selección que teníamos al acabar el episodio anterior Y bueno, pues poco a poco tenemos que meter esos jugadores que hemos ido sacándonos Ese medio centro defensivo, ese Zao Hay que ir metiéndolo en dinámica de selección Liado también Los tenemos ya en dinámica de selección Ahora toca que vayan subiendo de media Que vayan siendo importantes Dentro del 11 ya tenemos a Maga con 80 de media One con 75 hay que seguir entrenándolo ¿Qué más? Deng en el centro de defensa Que bueno, es que ahora no tiene potencial Pero lo seguiré entrenando igualmente Tiang en el lateral izquierdo Esos jugadores que hay que ir entrenando Que tienen que ir llegando a 80 de media Y yo creo que ya estamos haciendo una base interesante Para llegar con un 11 mínimo Todos 80 de media Al próximo mundial Pues nada más que comentar, ¿vale? Esto es lo que tenemos ahora mismo en las selecciones Estos son los suplentes, los titulares Es la misma que acabó el episodio anterior Esto es lo que tenemos en el One Two, ¿vale? Pues hay que interverlo He pintado Jules Conde Porque se me iba Se me había ido Calabria, creo Y poco más que comentar Estamos en Enero Tendremos el parón de Marzo Ya vemos aquí Escocia e Irlanda Serán nuestros rivales Los dos partidos como local Creo que son dos partidos que podemos ganar Y ya pues habría que irse hasta septiembre Donde todavía pues No tenemos nada, ¿vale? Así que bueno Pues eso es lo que tenemos ahora mismo Con nuestros chinos Seguir entrenándolos Seguir preparándolos Y veremos el parón de Marzo Cómo llegamos a ese parón de Marzo A ver si hay alguno que suba potencial Estaría interesante Sobre todo Algunos de estos que han perdido ¿No? One que ahora no tiene potencial Den Tampoco tiene potencial O por aquí por los suplentes Lian tampoco tiene potencial Alguno de los centrales estaría bien Bueno Pues eso Poco a poco ir subiendo potencial De estos jugadores Sería interesante Y sobre todo subir la media Subir la media También sería importante Nada más que comentar Esto es lo que nos deja De momento Nuestra selección china Nos vemos en ese parón de Marzo Escocia e Irlanda Serán nuestros primeros rivales del año Y creo que son dos partidos Que podremos ganar Estamos en el parón de Marzo Nos enfrentamos a Escocia e Irlanda Y vamos a verlo ya No sé si he hecho algún cambio A la selección Porque Os comento Es que me ha llegado La oferta de renovación Y claro Pues he tenido que hacer La convocatoria otra vez de nuevo Creo que he puesto Los mismos jugadores que tenía No sé si he hecho algún cambio La verdad Pero bueno Lo enseño ahora Y listo Voy a ir aceptando estas ofertas Que no sé No hay otro momento Para que llegue todo esto Bueno Partida contra Escocia Aquí vemos el once El once Diría que es el mismo Y los suplentes Pues si no me equivoco Son los mismos Yo creo que no he hecho Ningún cambio ¿Vale? Y si lo he hecho Pues no puedo decir Cuál es Porque no lo sé Tenemos partidos Como decía antes Escocia e Irlanda ¿Vale? Dos de selecciones Europeas A las que yo creo Que podemos ganar Vamos a por ello Vamos a por el primer partido Contra Escocia Y perdemos contra Escocia Con un gol de Brophy En el 88 A ver A ver Mal 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 Yo creo que este era Partido para ganar Yo creo que este era Partido para ganar Y mal Lesionado James Sands Dos meses No me importa ahora mismo Demasiado Pueñir finaliza su contrato Bueno Pues adiós No tengo a nadie para subir No voy a subir a nadie Esto Si venga Esto acéptalo Pero yo no quiero esto Yo quiero Ganar a Irlanda Porque esa derrota Contra Escocia No me ha gustado Veníamos de un año 2023 Muy bueno Y empezamos mal El 2024 Con esa derrota De frente a Escocia Nos enfrentamos ahora A la selección De la República De Irlanda Y espero que esto mejore Y mejora Ganamos 2 a 1 A la República De Irlanda Con Tuzengie Y con Lee Marcando los goles Kule lo ha hecho Para Irlanda Y ganamos a Irlanda No hemos ganado a Escocia Resultado que no me ha gustado Nada Pero si conseguimos ganar A la República De Irlanda Tenemos Noticias del siguiente parón Creo que todavía no Todavía es pronto Todavía no tenemos noticias Del parón de septiembre Pero será lo próximo Que veamos en este episodio Así que sin más Volvemos en septiembre Y ahí sí que puede Que ya haya bastantes más cambios Porque son 6 meses Entre este punto Y el siguiente Así que Lo dicho Nos vemos en septiembre Con más Estamos en septiembre Y ahora Lo que tenemos Es la fase de clasificación Para el Mundial ¿Vale? China Australia India Y Nueva Zelanda Somos las mismas 4 selecciones De la última vez Y bueno Pues tenemos 6 partidos 6 partidos Además Vienen en estos 3 parones Ahora Sí, efectivamente Vienen en estos 3 parones Ahora Tendremos Primero India y Nueva Zelanda Luego tendremos Australia y Nueva Zelanda Y por último La India Y Australia Para cerrar Esta fase de clasificación El objetivo Pues evidentemente Ganar las 6 Ganar los 6 partidos Es el objetivo ¿No? Porque pasar Es evidente Que vamos a hacer ¿No? Teníamos peor selección Incluso en el En la anterior fase de clasificación Este Es el 11 que tenemos Ahora mismo ¿Vale? Hay una lesión Sean está lesionado Y he metido a Wu Lei Que era el que más media tenía Para jugar ahí Y el resto Pues ha habido algún cambio Sobre todo Dentro del 11 Dentro del 11 Ha habido cambio No En cuanto a la convocatoria Más allá de Wu Lei No En portería Xen Defensa para Wang Tu Sen Ye Se mantiene todo igual Medio para Zhao Que ya el medio centro defensivo Este que hemos sacado De nuestra cantera Lo tenemos en el 11 Junto a Li Y Shen Y arriba Wu Lei En derecho Por esta lesión de Shen Que decía Wang Y Mao ¿Vale? Este es el 11 Y el resto de la convocatoria Yang Yunlin Liang Feng Peng Y Bai En defensa Wang Liao Y Zen En el medio Y arriba Aho Gao Zhang Yuning Y Kai Wen Esto es lo que tenemos Con esto Pues nos vamos a enfrentar A la India En este primer partido De la fase de clasificación Y sin más Vamos a por ello Vamos a por una victoria Contra la India Pues victoria Y goleada 5-0 Con goles de Shen De Wang De Mao De Zen Y de Zhang Yuning Vale bien 5-0 Comenzamos muy bien Esta fase de clasificación Es que 5-0 No Victoria Goleada No se puede pedir mucho más Tenemos el segundo partido Contra Nueva Zelanda ¿Vale? Ganar Pues bueno Estaría bastante bien Lo de Los mensajes de revisión De rendimiento De verdad Haced como que no los veis ¿Vale? En serio No, no En serio Haced como que no los estáis viendo Vale Vamos a hacernos todos el tonto No voy a hacer entrenamiento Lo voy a dejar para después El parón Y así entrenando a los jugadores Es que realmente me interesan Total El parón Acabo ya Prácticamente Tenemos Partida contra Nueva Zelanda Wang Shen Y Li Están bastante cansados También un poco Mao Un poco Deng Están los jugadores un poco cansados No habido mucho descanso En el partido del otro Australia y Nueva Zelanda Han empatado entre ellas Y es el momento de ganar Se ponen los con 6 Y meter ahí una ventaja interesante Pues no Es el momento de empatar Fuera contra Nueva Zelanda Y... Y una mierda Y una mierda No me gusta No me gusta este empate Creo que era un partido Para ganarlo sobradamente No lo hemos hecho Y nos quedamos con 4 puntos En ese momento En esa fase de clasificación Lo siguiente será El parón de octubre Donde tendremos Otros dos partidos más De esta clasificación Para el mundial Estamos en el parón de octubre Y me ha pasado lo de siempre Lo de que no te llega el mensaje De... Oye, manda la convocatoria Y he dejado a Xen fuera Estando ya recuperado Eh... En fin Bueno, ahora entra como titular Ahogado, ¿vale? En el extremo derecho Porque ya tiene la misma manera Que huele Y he dicho Pues mira, es que fue ahogado Y poco más El resto es el mismo once Eh... Sigue fuera Xen Que estaba lesionado Y... Y... Ya estaba recuperado Pero no lo he puesto Porque no me ha llegado El mensaje de cambiar la convocatoria Tío Sin más Tenemos partido contra Australia Y después Si no me equivoco Es contra Nueva Zelanda Es el tercer partido Hemos ganado a la India Por 5 goles a 0 Hemos empatado A 0 contra Nueva Zelanda afuera Y ahora como locales Nos enfrentamos a Australia Y vamos a ganar a Australia Claro que sí 3 a 1 Con Zuseye Con Lee Y con Mao Italiano Que es australiano Ha marcado para Australia Hay un australiano Que se llama Italiano ¿Qué es esto, tío? Que estamos jugando ¿Tendrán doble nacionalidad? ¿Qué apellido es Italiano? Nada Pregunta seria ¿Qué apellido es Italiano? No lo sé Queridos amigos No sé qué apellido es ese Pero sé que tiene ese jugador No he hecho el entrenamiento Lo sé Voy a ver si ahora Me deja de cargar La sesión anterior Cuando avance Porque tenemos un partido Contra Nueva Zelanda Y a Nueva Zelanda Contra la que hemos empatado Antes a 0 Como visitantes Y a la que ahora Como locales Deberíamos ganar Nueva Zelanda suma 5 puntos Australia 4 Ojo Que estamos ahí A ver Clasificarnos Nos vamos a clasificar seguro Porque la India No va a sumar puntos Pero ojo Ojo que me gustaría acabar primero Y no sé si va a ser posible China Nueva Zelanda Esta vez como locales Y esta vez como locales Goleamos 4-0 Con Tian Con Wang Con Mao Y con Zhang Juning Oye Zhang Juning saliendo Desde el banquillo Ha marcado ya un par de goles Ni tan mal Bien pues eso es Lo que tenemos Por aquí Pues otras dos victorias Ahora sí dos victorias Realmente En el primer parón Tuvimos un empate Y solo nos quedan dos partidos Diría que estamos ya clasificados Pero aún así Queda Intentar clasificarnos Como primeros Que es el gran objetivo Y ahora convocaría Sen Antes de que se me olvide Nos vemos en el parón de noviembre Que es el último Estamos ya en el parón de noviembre Vamos a acabar esta fase de clasificación Con dos partidos Frente a la India Y frente a Australia Tenemos al equipo Cansado Porque he tenido un partido de liga Hace dos días Y bueno La base de la selección Es mi equipo Entonces Claro pues Está el equipo de aquella manera Vamos a ir con los suplentes Contra la India Veis que tenemos ahora mismo Tres de ventaja Frente a Australia Cinco de ventaja Frente a Nueva Zelanda El objetivo es acabar líderes Lo suyo es ganar este partido Con los suplentes Y ganamos el partido Con los suplentes Venga bien Era el objetivo Y lo hemos conseguido Bien Por cierto Shen está ya en la selección Bueno Peng en la defensa ha marcado Wang ha marcado saliendo desde el banquillo Y sumamos 13 de 13 Ya aseguramos el primer puesto Y aquí vamos a ver Como decía Shen que ha vuelto a la selección Wuley ha quedado fuera No ha habido ningún cambio más ¿Vale? Es el único Que ha habido Ahora hay partido con el Guangzhou Esta vez la verdad es que me da igual perder Porque No sería la primera vez Hemos No sé si he perdido algún partido Pero he empatado algún partido En esta liga Esta liga no la vamos a hacer perfecta Para el clasificatorio de Asia No sé cómo habrá quedado el partido de Guangzhou Lo veremos ahora Y tenemos este último partido De la fase de clasificación 13 puntos sumamos Podemos sumar 16 de 18 Que serían 5 victorias Y tan solo el empate Contra Nueva Zelanda Para ello Hay que ganar Australia Y ganamos Australia Claro que sí 1-3 Con un gol de Lee Un doblete de Mao 1-3 Ganamos Australia Y nos clasificamos Evidentemente Para el mundial Con 16 puntos De 18 Unos números Realmente buenos Y aquí hay que decir ¿Cómo hemos quedado aquí? Vamos a ver El Guangzhou ¿Dónde estamos? Ese es el partido ¿No? 5-1 Sí Pues Increíble No, sí me parece increíble Es este partido Es increíble Me parece increíble En serio Llevamos No sé cuántas temporadas Ganando todos los partidos Y perdemos el último del parón Porque no puedo dirigir Y todo el equipo Y en esta temporada Que durante Los 29 partidos anteriores Hemos empatado uno Vas y ganas este Es que, tío Me han dado huevos No, en serio Me han dado muchos huevos Bueno, pues con esto Damos por finalizada la temporada Tanto con el Guangzhou Como con la selección china Ahora haremos un repaso De todo lo que ha ocurrido Mi valoración de manager Está en 48 No me preguntéis por qué Porque no lo sé Y sin más Ahora sigo entrenando A los jugadores Y vemos un poco Cómo acaba la selección Al final de esta De este año 2024 Acabamos la temporada Más de esta serie Y vamos a ver Cómo ha quedado el Guangzhou Y cómo ha quedado Nuestra selección china Lo primero La valoración de manager Que está en 48 Mira, de verdad Es que es para coger el juego Y reventarlo, tío No tiene ningún sentido, tío ¿Qué me estás contando? Si hemos ganado 29 partidos de liga Y hemos vuelto a ganar La copa asiática ¿Qué me estás contando aquí De 48 de valoración de manager? Bueno, pasando Ni caso eso Vale, lo he dicho En la liga Lo hemos visto antes un poco 29 victorias Y un empate Esta vez hemos ganado Ese último partido En el parón De noviembre Pero es que durante la temporada Pues en algún momento Hemos empatado un partido No recuerdo ahora mismo En qué punto fue Pero sí recuerdo Que empatamos un partido Fue con los suplentes Y ahora mismo Como para encontrar ese partido Es una temporada La que he dado bastantes minutos A los suplentes La verdad He decidido hacer bastantes rotaciones Porque como íbamos muy sobrados En liga todo el tiempo Pues he decidido eso Dar un poco más De oportunidad A nuestros suplentes Y bueno Pues ahí han ido Ahí han ido Tirando Los suplentes Y oye Han ganado dos partidos Menos una Así que tampoco Se los puede criticar mucho Estoy intentando buscar ese partido Mira, ya lo tenemos Contra el Sangai Empate a uno El 21 de septiembre Vale El 21 de septiembre Y además tiene que ser Justo antes un parón Seguramente El último partido Bueno, pues eso 29 victorias Un empate 97 goles a favor 7 goles en contra Más de 3 goles a favor Por partido Y goles en contra Poquísimos Muy pocos 7 en 30 partidos Es ridículo, ¿no? El porcentaje Y en la Copa Asiática Como decía antes Pues también hemos ganado Hemos vuelto a ganar En fase de grupo Ganamos 5 Empatamos uno Al último de la fase de grupos Que también lo jugaron los suplentes Son los dos únicos partidos Que no hemos ganado En toda la temporada, creo O bueno, no Creo que Alguna eliminatoria También hemos empatado Bueno, en cuartos Eliminamos a Bueno, a ver En fase de grupos Eliminamos al Kawasaki Frontale A Luzan Hyundai Y al Al-Hilal Que ha pasado de ser Nuestro rival en las finales A caer en fase de grupos Como último clasificado Solo dos puntos El Al-Hilal Muy mal En esta Copa Asiática Se está empezando a caer Y están empezando a aparecer Equipos nuevos Y eso me gusta, tío Nos hemos enfrentado a equipos A las eliminatorias Y en la final A los que no estábamos Acostumbrados a ver, ¿no? En cuartos de final Como veis Al Melbourne City Con un 1-8 global ¿Qué os digo, no? 1-8 global Después contra el Al-Nasher Que sí es un equipo Al que nos hemos enfrentado Nos hemos enfrentado Más veces 1-4 En esta semifinal Con 1-1 en el partido de vuelta Ahí lo veis Después son 3-0 en la ida Y veis que vosotros Dos semifinalistas Son equipos a los que No nos hemos enfrentado Normalmente En la final Los hemos enfrentado ¿Estáis leyendo eso Igual que yo? Hiroshima vence 3-3 Por goles fuera de casa Pero yo en la final Me he enfrentado Al Subwon Samu O sea Al Subwon Samson Ha pasado el Hiroshima O debería haber pasado Ha ganado el eliminatorio De Hiroshima Lo está diciendo ahí Pero al final Ha jugado el Subwon Samson Ya está lo que me faltaba Volver en este juego En fin A cualquiera de los que nos Hubiésemos enfrentado Al final Habría sido un nuevo rival En la final Porque casi siempre Había sido el Al-Hilal El Al-Nacer Creo que nos habíamos enfrentado en una final A ellos Y bueno esta vez Ha sido contra el Subwon Samson Y no sé qué hacer En la final Se ha perdido No sé qué hacer En la final Se ha perdido Pero ahí está Y le hemos ganado 1-7 en ese global El Al-Nacer Ahora mismo Es seguramente El segundo mejor equipo Que hay ¿Vale? Después de la caída Del Al-Hilal Ahora mismo Seguramente El Al-Nacer Es el segundo equipo Más potente Ya lo veis 1-7 hemos quedado Al final 1-8 en los cuartos Y tan solo 1-4 contra el Al-Nacer Que es el único equipo Que nos ha empatado Al margen del Ulsan Yunday En un partido Con los suplentes Eso es lo que nos deja El Wanzhou ¿Vale? Vemos un poco Vamos a ver un poco Por aquí Lo que es el balance De la temporada Y nos vamos a la selección El balance de la temporada Pues Ahí lo veis 45 victorias Y dos empates Lo habéis visto Uno en fase de grupos En la última jornada Y otro en un partido De Liga 143 goles a favor Tan solo 12 goles En contra Números que Bueno Pues están más o menos Como en temporadas anteriores Como en temporadas anteriores Más o menos En temporada No hemos perdido Ningún partido Curioso que No hemos perdido No hemos perdido Ningún partido Eso es lo que nos deja Esta temporada En cuanto al Wanzhou Que me quieran echar Pues es algo que no entiendo Pero es lo que hay Este es el once Que tenemos con el Wanzhou ¿Vale? Y este es el once Suplente Por si queréis Echar un ojo Y nos vamos directamente A la República China No Antes os voy a enseñaros Jugadores que han variado Su potencial ¿Vale? Hay tres jugadores Que han variado El potencial Dos para bien Uno para mal Hablamos de Wang Nuestro lateral derecho Wang 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 Que por fin Ha recuperado potencial perdido Ahora lo tiene Demuestra tener gran potencial ¿Vale? Así que podría llegar Hasta 85 de media Cosa que está muy bien ¿Vale? Lo agradezco Y el otro jugador Que ha subido potencial Es Mao Nuestro extremo izquierdo Que ahora tiene potencial Para destacar Así que Estos dos jugadores Titulares Yang y Wang Zu Que suben su potencial Y que serán Más importantes todavía En la selección Después de esto Y uno que ha bajado Que es Zhao Nuestro medio centro defensivo Que tenía joven promesa Ahora tiene de muestra Tiene gran potencial Sigue siendo un potencial útil Pero No me gusta Que haya bajado Pero bueno Lo que hay Eso En cuanto a variaciones De potencial Y ahora Veamos nuestra selección Selección A la que no le he calculado La valoración media Voy a verlo ahora Ahora sí Vamos con la selección china Ha habido un cambio Y es que Zhang Juni Lo he dejado ya afuera Y he metido a Shen ¿Quién es ese? No lo sé No sé si ha salido De nuestra cantera Pero tiene 73 de media Tiene ¿Qué edad? ¿Qué edad? Por favor 22 años Y no sé si ha salido De nuestra cantera La verdad No me suena Pero Lo tenemos con 73 de media Tiene ya más que Zhang Juni Y es por eso que lo ocupo esto Como delantero suplente Es el único cambio Que ha habido la convocatoria El resto de la selección Lo veis aquí Con Shen Wang Zuzhenye Deng Tian Medio para Zhao Li y Shen Arriba Shen Wang y Mao Es el mismo once Con el que hemos estado Durante todo el año Y en los suplentes Pues tenemos a Wei en portería Ya no es Zhang Yunling El portero suplente ¿Vale? Es Wei Que es uno Que este sí es de nuestra cantera De hecho lo tenemos en el Guangzhou Defensa para Liang Feng Peng Y Bai Arriba Wang Eh bueno arriba de medio Wang Liao Y Zen Arriba Ao Gao Shen Y Wen ¿Vale? Esta es nuestra selección china Ya quedan pocos jugadores reales Quedan pocos Pocos no es decir ninguno Queda algún jugador real Queda Zuzhenye Zhang Yunling Como tercer portero Ya sin importancia Y ya está Quedan dos jugadores reales En toda la selección Tenemos ahora mismo Veintiún jugadores Generados por nosotros En la selección Bueno Eh Shen este Tengo dudas No sé si lo hemos generado nosotros Pero seguramente sí Seguramente sí Si no de dónde va a salir Con 73 de media A estas alturas Bueno pues eso Eh Esta es nuestra selección ¿Qué valoración media tenemos con nuestra selección? ¿Qué vamos a acabar este año 2024? Pues ojo Porque estamos ya muy muy cerquita De llegar a 80 de valoración media Estamos en 79 con 3 Muy cerquita Como digo De tener ya 80 de valoración media De la plantilla De la once titular ¿Vale? Lo conseguiremos seguramente En 2025 En 2025 Es bastante probable Que lleguemos ya A 80 de valoración titular Y la valoración total De los 23 jugadores De la plantilla Es de 75 con 5 ¿Vale? Ya 75 ya está bien Ya esto en el último team Sería Carta de oro Sería carta de oro ¿Vale? La valoración total De nuestra plantilla Así que sin más No hay mucho más que comentar En este episodio Hemos visto La evolución de nuestra plantilla Hemos visto la clasificación Para el próximo mundial De 2026 Hemos hecho una buena fase De clasificación Ganando 5 partidos de 6 Solo un empate Frente a Nueva Zelanda Y siguen progresando Nuestros jugadores Tenemos a Shen Con 89 de media En la portería Tenemos a Shen Como líder del ataque Con 86 en el extremo derecho Mao que no se queda atrás Con 84 en el extremo izquierdo Shen en el medio Que lleva desde el principio Ya es uno de los veteranos De esta selección Porque lleva prácticamente Desde la primera temporada Y ya estamos en la sexta Y con un bloque Que está funcionando bien Wang que ese delante No tiene buen potencial Wang el lateral derecho También Y poco a poco Pues vamos a ir tirando Zhao también en el medio Que tiene buen potencial Y va a seguir subiendo Tenemos un equipo Una selección muy interesante Que tiene que seguir progresando Y que veremos A donde podemos llegar En el mundial todavía Para eso queda Un año completo Que es el 2025 Y medio año De 2026 Antes de que llegue Ese mundial De 2026 Nunca mejor dicho El mundial de Norteamérica El mundial de Canadá De Estados Unidos Creo que es Canadá, Estados Unidos México No se si son los 3 países Creo que si Pero bueno Dejamos este El episodio por aquí Espero Pues si os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!